Y queremos hablar de algo bien preocupante, porque justamente un crecimiento han tenido las muertes en accidentes que involucran motos, un fenómeno previsible. Si tienen en cuenta, por supuesto, el enorme crecimiento que ha tenido el parque en esta clase de vehículos, Berio Cabenegas nos va a entregar más detalles a esta hora. ¿Cómo estás Berio? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Partimos esta semana ya con los gorritos, porque está un poco helado y nosotros las mujeres sufrimos harto de la sinusitis. Así que ojo ahí si es que va a salir con el pelo mojado para evitar todo eso. Y toma atención si es que maneja una moto también, porque todos los días, debo decir con el equipo, siempre terminamos discutiendo por una infracción de un motociclista. A lo mejor puede decir que injusto, pero esto ha sido lamentablemente algo constante y ya las cifras ya lo están demostrando. Más de un 80% han incrementado los accidentes de los vehículos de motos específicamente. Y estamos aquí con don Alberto Escobar en una esquina también importante aquí de la avenida Providencia, donde en un ratito más vamos a ver harta circulación de motos. Y donde me imagino que por la estana también pueden ustedes ver, lamentablemente, las conductas imprudentes que están teniendo los y las motoristas. Bueno, sí. Lamentablemente no puedo estar más de acuerdo contigo. Pero aquí tiene que ver con una falta de conocimiento relevante de las leyes del tránsito. Y sobre todo en el segmento del delivery, ahí tú tienes que 4 de cada 10 motociclistas no tienen licencia de conducir. Y si haces una segunda mirada, un doble clic a los delivery extranjeros, ahí tú vas a 6 de cada 10 no tienen licencia. Entonces la clave está en que tenemos conductores que son verdaderos analfabetos viales y por otro lado tenemos una escasísima fiscalización. Don Alberto, está la ley no chat. Ya lo conversábamos, de hecho, hace un par de semanas con la secretaria ejecutiva de la CONACET. Pero además aquí hay un tema no menor, que hay varios vehículos que parecen motos, pero no son motos. Están entre medio de las bicicletas y las motos. Entonces ahí también se genera una situación compleja porque no piden documentos para manejar esos vehículos motorizados. Bueno, efectivamente hay un vacío porque hay vehículos motorizados, mayoritariamente eléctricos, que para venderlos te dicen, oye, mira, aquí no necesitas nada. Entonces esa persona no tiene que comprobar que sabe conducir y por otro lado el vehículo tampoco tiene que tener permiso de circulación, revisión técnica y seguro obligatorio. Y son una gran cantidad que se ven expuestos y muchos participan en siniestros viales y a veces quedan en una cifra negra que ni siquiera se contabiliza porque los que quedan malheridos, a veces como están ilegalmente, no quieren reportar este siniestro vial que podría ser aún mayor. Bueno, entonces tenemos ahí un problema de un vacío legal, pero nuevamente aparece el fantasma de la escasa fiscalización, porque si tuviéramos fiscalización no habría la posibilidad de que yo tomara esta decisión temeraria de conducir un vehículo sin los elementos legales para hacerlo. Usted ha tocado un tema no menor y tiene que ver con los delivery. Y me imagino que tanto el Polo como la Natia ahí en el estudio, me imagino que esto lo han visto en la calle, el celular al lado de él o la repartidora. Uno puede entender en su trabajo, tienen que ir a entregar estas encomiendas, por lo general todo lo que tiene que ver con comida. Pero hay una ley ahí que se está generando que prohíbe finalmente que utilicemos el celular cuando manejemos, pero usted me dice que hay poca fiscalización. Entonces aquí tenemos una normativa que al parecer no está dando mucho efecto si no la fiscalizamos. Bueno, en general Chile tiene una legislación bastante robusta en todo lo que es seguridad vial y cada vez se va perfeccionando. Pero cuando tú no la fiscalizas, evidentemente da lo mismo cumplir o no cumplir la norma y es ahí probablemente la clave del cambio que debiera venir. Piensa tú que nosotros en Chile tenemos una conducta de acatamiento voluntario a la legislación. Y esa manera de entender es la que probablemente tiene complejizado todo el sistema vial, porque recuerda que después de la pandemia se agudizaron tres conductas peligrosísimas. El exceso de velocidad, pasarse las luces rojas y circular en sentido contrario al desplazamiento del tránsito. Entonces imagínate, con esos tres factores tú ya tienes probablemente el 80% de las causales de sinestralidad vial aquí y en el mundo. Entonces Chile tiene un problema de anomalía de comportamiento vial que ya está siendo extremadamente preocupante y las instituciones ya dicen, oye, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y esto ha crecido de tal manera que es difícil poder frenarlo porque vas a tener que ponerte extremadamente estricto y van a haber reclamos. Hola, yo le quiero agradecer a don Alberto, siempre un agradable poder conversar con él sobre lamentablemente las malas conductas que tenemos hoy y las conductores. Esto no lo tome como un ataque directo a los que son, que manejan vehículos motorizados. Es una alerta, un llamado a que manejen con precaución porque lamentablemente han aumentado los siniestros a más de un 80% en el primer trimestre. Entonces está difícil el panorama, así que entendamos que cada vez que nos subamos a un vehículo seamos conscientes de todas las medidas porque así podemos evitar cualquier tipo de accidente o siniestro mayor. Muy importante ese último llamado, Beriosca. Muchas gracias por todos los detalles. Gracias también al entrevistado. Buenos días. Gracias. Gracias.